...en vez que un aparato juegue por ellos, que el mundo pertenece tan solo a ellos. Amor mío, si te vas, solo una cosa te pido. Que no bebas de aquella agua, de la fuente del olvido, de la fuente del olvido. Gauchito arriba, gauchito abajo, gauchito abajo, si digo churrito encima. No me rindo ni me bajo, porque me cuesta trabajo, mucho trabajo me cuesta, digo por otro chucho que hay más. Segundita, chango. Me cuento cuando era mozo, cuando sabía andar alzando, cuando sabía andar alzando. Oye la camisa, digo cuando están lavando, digo cuando están lavando. Gauchito abajo, gauchito abajo, si digo churrito encima. No me rindo ni me bajo, porque me cuesta trabajo, mucho trabajo me cuesta, digo por otro chucho que hay más. Deben jugar los niños, sueños tan bellos, en vez que un aparato juegue por ellos. Que el mundo pertenece tan solo a ellos. Gauchito, catamarqueño, catamarca, en el conjunto de danza tradicional menor. Bueno, alguien seguramente debe haber encontrado en una bolsita de papel, dos pulseritas, estas de goma, que dice Tanti. Es el recuerdo que quería llevar un bailarín a su provincia, a su familia, si alguien la ha encontrado, que tenga esa bonomía de acercarla aquí a mesa de locución. Muchas gracias.